¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero estos dos primeros partidos son otro pedo, güey. Porque se viene Monterrey, se viene Tigres y se viene Chivas, güey. Entonces, son tres... Los primeros tres puntos de la temporada. ¡Suscríbete al canal! Este... Bueno, buenas noches, Gus. Bienvenido. ¿Qué hubo, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, acá. Oye, Paquito ya aprendió a usar los fondos de Zoom, Paquito. Ya, ya. Ahí están los dos en el astral, güey. Nada más que uno está de día y de noche, güey. Oye, para que no estés pagando, ¿por qué tengo la foto de mi hija atrás, güey? Ah, güey, güey, güey. Te dije la pared amarilla, güey. Ya me la trae de memoria, güey. Eh, don Paquito, ganoso. Bueno, al menos no es pared azul o verde. Ya sabes que hasta hay grupos en Facebook que critican ese tipo de pintura. Oye, nacos fotografiándose en casas con dos... Oye, ¿qué color es ese, güey? ¿Azul o verde? Es como verde tuburio. Como verde menta, ¿no? Como... Sí, como verde moco, güey. Yo lo veo como azul. Es que hay un azul que es azul menta y otro verde chocoreta. Bueno, ¿quién sabe? Pareces más pinche vieja. Verde chocoreta, güey. Digo, a mí me podrían decir naco en fondo verde, ¿verdad? Pero este es otro verde, ¿no? Verde estudio de televisión, güey. Sí, güey. La pantalla verde. Paquito canoso, entre más canoso... ¿Cómo dice el dicho? Entre más canoso más sabroso. ¿O qué? Más gay. Más homosexual. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí esperándote para... Bueno, pues, güey. Para la previa y para el partido. A mí me caga, güey. Güey. Que si yo no estoy fumando, güey. Otras personas estén fumando, güey. Afortunadamente no llegan los... Pero hectáreas de verga que te caguen, güey. Güey, pero, o sea, no fumes y luego... Se apesta, güey. No mames, no, no, no. Oye, ¿cómo el Gustavo está abusando sexualmente de un animal y no...? Ah, ya, ya. O sea, te causa aberraciones... Sí, claro. El biche cigarros. ¿Cómo? Que fume. Sí, pero... Y el Gustavo metiéndole la lengua al perro, güey. ¿Cómo se llama el perro? Preséntalo. El Chesario, güey. El Chesario, no. El que se llama Ernesto Nesto Junior. Ernesto Junior, no más. Y que era Ernesto Peso Pluma. Hoy está mamadota. Coyote, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias y todo. Qué bueno que me invitan nuevamente a este podcast. Es un honor volver a estar aquí porque, pues ya saben, para darle un poquito de rating, pues aquí estamos. Bueno, tengo una pregunta, güey. A ver, güey. Antes de que empecemos, tengo una pregunta, güey. A ver, pregunta. ¿El Coyote hoy no se va a estar durmiendo en el podcast, güey? No, parece que no, güey. ¿Me estaba durmiendo el podcast pasado? Sí, güey. No, no, no. No, no, no. No te estuvieras durmiendo, güey, bro. Oye, Coyote. Se acabó el podcast y me fui a dormir, güey, de verte. Lo puse, puse el pinche video para dormirme, güey. No, mames, es que, ¿qué es peor que un podcast de que un Mazatlán de Mazatlán San Luis de Jornada 1? El podcast que habla del San Luis Mazatlán de Jornada 1, güey. La verdad es que, sí, no mames, yo creo que hay que, habría que traer variedad de unas viejotas acá. Ya ni porque estuvimos hablando de la chichona se alivianó este pedo. Del sparring, del sparring. Oye, hablando de gente de Macrada y esas cosas. ¿La Manzano? Gente de Macrada, este, subió un, no sé si lo vieron en la página de Aura Azules. Ajá, un jugador del San Luis, del Cachorros, creo que era. Sí, sí, del Cachorros, de este, del Cachorros de, del Atlántico Portugués. No, era este, ay, ¿cómo se llama? Salvador Carrillo. Bueno, ahorita les pongo. Oye, güey, pero, sí, sí jugaban como de 50 años esos cabrones, ¿no? Yo digo que sí había jugadores de 50 años, ¿no? No sé, no, no. De más de 40. Es que, ¿sabes qué, güey? Ponían a Don Ramón a jugar, güey. Porque se veían así los jugadores, güey. Es que no solo los jugadores, güey. Chécate las fotos de la gente de antes, güey. Y ya la gente de 30. Es que, mira, güey. La gente de antes, güey. La gente de antes no tenía 40 y tantos y, pues, se ponía sus pinches gorritas mamones. Bueno. Y las playeras negras con otras mujeres, güey. Bueno, güey, es que también, no mames, güey. Se casaban a los 13 años, güey. Ve, como la perrada del WhatsApp de Auri Azules que dice, no mames, pinches rucos de 40 todos los deportes. Los pastos años tiene 35 años a tu madre, güey. Uno que todavía está chavo, no mames, 35 años. Espérate que llegan a los 40, güey. Porque no se han dado cuenta que a los 40, güey, el pinche mundo te pela la pinga, güey. O sea, a los 40, al mostazo le dio comezón donde les platicas. No, eso de que a los 40 te pela la pinga, esa es una enfermedad sexual venería, güey. Se llama. Sí, güey, no sé con quién te andas metiendo, pero, güey, no mames. Transmitida por trabecos, güey. Sí, por trabecos, güey. No, 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 no. O sea, bueno, es el tema, güey. Cállate los ojos, güey, que yo no sé. ¿Quién? No quiero echar culpas. No, no quiero. Pero la cuenta de Aurea Azules alguna vez siguió a un trabeco. Y un día estaba yo, 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 yo auditando. Y yo estaba auditando así de. No mames, ¿quién puto le dio el polo a este pinche trabeco, güey? Digo, no que esté bien o que esté mal, pero. El pinche licenciado. Ese fue el pinche licenciado, güey. Sin pedo. No, 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 no. No había sido licenciado porque él no tenía permiso de escribir en la cuenta de Twitter. Coyote, coyote, pero, coyote, pero dile cómo fue todo, güey. Viste una foto y dijiste que nalgotas hasta que viste la cara y dijiste verga quién lo aceptó, güey. Hasta que le diga el bulto, güey. Digo, ah, cabrón. Hasta que tentó con sus manos, güey. Te digo, estamos perdidas, perdidas, perdidas. Perdidas, perdidas. Bueno, güey, es que no, les refería, este, la foto fue muy comentada y hay gente que dice que sí. Hasta hay un vato que se enojó, ¿no? Por ahí, este, que, que puso que antes la gente no, este, es que era más decente y la chingada. Este, pero bueno, yo, yo. Tiene que ver la ancianidad con la decencia, güey. Sí, güey, no sé, no entiendo, güey. Pero yo digo que antes la gente me iba más a prisa, güey. Es que, a los 40 años, güey. A los 40 ya eres abuelo, güey. ¿Cómo pinches ibas a ser decente si te casabas a los 13? Que no mames, güey. No, güey, lo que dicen, no, 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 lo que dicen válidamente las chavitas. A ver, güey. No, a ver, lo que dicen válidamente las chavitas dicen, este, mi abuela dice que ahora las mujeres nada más pensamos en sexo. Sí, cabrón. Y ponen la foto de la familia de la abuela y 14 hijos. Sí, cabrón. No, no pensaba en mis, bueno, pensaba en mis salchichas, la señora, no mames. No mames, señora, no tenía tele o qué pedo. Probablemente no, pero. Pues no, eran. ¿No iban los partidos del San Luis o qué? No sé, güey, pero bueno, nada más quería comentar ese detalle, este. No, aparte yo creo que antes la gente como que, pues vivía, era un estilo de vida más rumasa, agreste, más, más difícil. Yo creo que, este, antes, pues sí, te morías de cualquier pendejada. Yo creo que hasta los 80, el nivel de vida era, no sé, 60 años. Entonces ya cuando tenía 40. Te durabas dos años y te morías. No, güey. Y aparte el abuelo se salía a chingarle, güey, regresaba y regresaba lo que regresaba, güey. A veces me tragaba por llegar a. Hacélicos pa' la guerra, güey. Sí, güey. Sí, no, hasta cabrón. No, pues eran otros tiempos, güey, pero sí, este. Y aparte también hay que ser honestos. También antes regresaban y le inflaban bien duro, güey. Digo, ahora también hay gente que le infla bien duro, pero pues antes estaba bien visto. Ahora ya dices, no mames, este, yo, yo tuve que ir con los padrinos porque ya tenía el riesgo de que me levantara un día el, buenos días, amigazo. Entonces, pero, ¿estás de acuerdo que ahora ya fumar, beber, ya no está tan bien visto como, como antes que les valía verga? O sea, antes, hasta en los hospitales fumaban. ¿Cómo no te ibas a vegetar? Estabas jurándote de... Fumaban en los cines, güey. Sí, güey, en el hospital, güey, en las... Fumaban en los pinches aviones, güey. Este güey quejándose de que fumaban en los aviones, güey. No mames. No mames, cabrón. O sea, fumaban en los hospitales, güey, mientras la mujer estaba dando a luz, güey. No, pero también el enfermo fumaba, güey. Yo he llegado a ver así como, este, registros en donde dicen, no, pues este güey viene de tuba heridas de la guerra. Los ponían a fumar, güey, para que se les bajara lo nervioso. Pues te chingaron las piernas, ¿no? Los pulmones, julero. ¿Y qué chingos tiene que ver eso con el San Luis, imagínate? Pues nada, que arrematamos el triunfo. Gran partido del San Luis. Muy aburrido como a los San Luis. La verdad es que, este, si me pudieras hacer referencia a qué me durmió más el podcast de la semana pasada o el partido del San Luis, yo creo que ahí se dan un quien vive, nada más porque, pues la verdad, este, estaba, estaba enfocándome en otras cosas que estaba haciendo, pero un partido muy, muy de jornada uno en donde los dos rivales estaban analizando demasiado y no querían como abrir, este, abrir los espacios y creo que, pues, afortunadamente Bonatini para, para su confianza, ya sabemos que luego si Bonatini no anota el gol, se empieza a poner nerviosón y, y se le pega a lo murillo, entonces, este, creo que. Los albíbar, güey. Ándale, no, a lo murillo que se, que, que se deslecha, güey. Sí, entonces, este, eh, que, que no la mete, que ya no, y se pone nervioso por meterla. Entonces. Murillo más bien la mete en otro lado donde no debe meterla. Sí, bueno, eso sí. Oye, y miren esa mamada que, que se fue, que porque necesitaba más exigencia que de la piel. Piche, güey, y piel. No, oye, la, la fiel era su vieja, le dijo, si sigues a esa. Ahí hay más chichona. La, la fiel era, por la fiel se refería a su vieja. Sí, güey. Sí, güey. Porque va a tener más exigencia, güey, hay más larga. Sí, güey. Le dijo, si seguimos en San Luis y te vas pero derechito a la mierda, porque ya estoy, ya estoy hasta la madre de la chichona. Y dijo, a poco de regreso a Venezuela, culero. Bueno, Gus, otra vez la pinche alineación que, en el juego de ida contra América, sin un centro delantero, güey. O sea, ¿por qué salir así si, si no? O sea, no le funcionó contra América, güey. No le está funcionando. Tampoco le funcionó, tampoco le funcionó contra Mazatlán, esos pinches hierras del ataque, güey, ¿no? Ahora, también, güey, el pedo es que no había tampoco un instituto de Dieter, güey. O sea, para tener un delantero tienes que tener alguien como Villalpando en el torneo pasado que haga recorridos, güey. Que le arrastra. Que se boten las bandas. Sí, ahora no había, güey. Todavía no está. Es que, ¿sabes qué, Gustavo? En ese pedo de que no hay quien sea la posición de Dieter, yo creo que esa es la posición del francés, güey, pero no sé por qué lo deja bien atrás, güey. Ahora, el Mateo jugó bien chingón, como una media punta, güey. A huevo necesita alguien que esté adelante, pero no sé, cabrón, o sea. Si ya trajiste al... Bueno, esa formación, güey, o sea. Mira, Frank de tal no podía jugar, güey. No, es el viaje. Son mamados, güey. Pero trajiste al otro pendejo que anduvo en Chivas, güey, ese sí lo convocó. ¿A cuál otro pendejo que anduvo en Chivas? Al delantero, güey. Al Godínez, que no lleva ni goles en expansión, güey. Pues no mames, tampoco, güey. Tepa, Tepa González, Tepa. Tepa González, que en el torneo pasado en 17 partidos no metió goles. Pues era Bonatini, si iba a jugar a un delantero, iba a ser Bonatini, pero no sé por qué lo... Se aventó su alineación killer, güey, bizarra, güey. Ojalá que... Porque es lo que hay, güey. Tampoco es como... No, es que en el segundo tiempo ya cambió, güey. Entró Bonadioz y le resolvió el partido, güey. Por eso, pero es lo que hay. Resolver, sí, güey. Así que diga resolver, güey. Sí, güey, no. Pero mira, güey, lo resolvió. Fue un golazo, güey. La verdad. Ah, no, el golazo sí, güey. Pero, o sea, antes Mazatlán tuvo... Es un hombre que resuelve. Qué malos son. Qué malos son Mazatlán. No, mames, marcan con las pinches nalgas, güey. Sánchez la caga, cabrón. Sí, güey. Pero, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, esta vez sacó sus cagazones. Salió que no, güey. Sánchez salió que no. Y, güey, se cagó porque las que cagó las resolvió como pudo el güey. No, y tú lo resolvió. Resolvió. No, pero es un hombre que resuelve, güey. El San Luis resuelve. No, pero, o sea, los delanteros... O sea, también... No es que también haya sido la superestrella, güey. Los delanteros de Mazatlán, güey. Malos, 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 güey. O sea, tuvieron para meter dos o tres claritas, güey. Y ya está. No, mames, güey, o sea... Aparte, lo más que... Me dan de risa, güey, las que fallaban. No, y lo más triste es que el San Luis no generó ni una de gol, güey. Porque la de Bonati no se puede considerar jugada de gol. Porque, no mames, remató que es el punto penal de media vuelta y golazo. Esto no es una jugada de gol. Y, o sea, es que, de hecho, cuando... Cuando, este... De hecho, creo que la primera... Cuando hace el contragolpe, güey. Al arco fue como... Al minuto 30, ¿no? Del San Luis, algo así. Ah, no, es cierto. Fue al 13 de Climo, güey. Creo que fue la primera de gol. Pero así no hubo mucha... No, no, no. No, pero fíjate. Cuando cayó el gol, yo dije... Ahí es, ahí es. Porque iban más o menos tres contra tres. Cuatro contra tres. Porque Chávez llevaba la pelota y iban tres cerrando. Chávez tiró el centro mal. Malo, porque... O sea, tenía tres rematadores. Afortunadamente para Chávez y para San Luis y para todos nosotros... Bonatina la sacó y... Se aventó un pinche golazo, güey. Pero pinche mal juego del San Luis, güey. No se ponen las pilas, güey. El viernes se los va... Qué tristeza. Nah, mames. Nos vamos a chingar el Pumita, güey. Hijo de la... Arregate, güey. Le vamos a dar chorizo al Pumita. Ya empezó la pincha... Ya empezó la pincha afición. Oye, cuánto frío hace en la cima, güey. Claro, güey. En la cima del viernes. Ah, güey. Igual, sí. Este viernes que viene teníamos que seguir en la cima, güey. Pues ojalá ganen San Luis, güey. Pero si juegan... Ay, güey, no mames. Funes Mori, güey. Ah, no es porque... Funes Mori, güey. Aparte lo... Aparte lo tienen de... De extremo, güey. Ni siquiera de centro delantero, güey. En la banda de Chávez. ¿Tú crees que Funes Mori le va a hacer uno a Chávez? No mames. Ah, no sé, güey. Pero espérate. Ahorita vamos a ver el partido de Pumas, güey. Pero... Este... Paquito. Guarda este... Este momento por si hace algo... A ver. Estos tres puntos, güey. Son valiosos, güey. Te le ganó al Mazatlán. Todos los puntos son valiosos. Ah, no. Sí, güey. Pero estos tres... Porque se viene Pumas. Y no va a ser fácil, güey. Hay que juntar 24 para luego tirar hueva como el torno pasado. Sí, güey. O sea, hay... O sea, la neta, neta. Hay que ganar... Estos seis primeritos... Estos dos primeros partidos son otro pedo, güey. Porque se viene Monterrey, se viene Tigres y se viene Chivas, güey. Entonces, son tres... De hecho, es al revés. Es primero... Es Tigres, el mierda. Bueno, güey. Sí, pero porque lo adelantan, güey. Chivas el domingo. Pero, o sea... ¿Por qué le dicen las Chivas, güey? O sea, Chivas no está en el nivel de Tigres en Monterrey, güey. Chivas está en un nivel... No. Más bajo que San Luis, güey. No mames, güey. El torneo pasado les ganaron, güey. Ah, sí, güey. Pero, o sea, no mames. O sea, pueden ganar o perder, pero no... El torneo pasado Juárez le ganó a la América y no calificó, güey. ¿Y fue el único que le ganó a la América? No, San Luis también le ganó. A ver, bueno. En temporada regular, cabrón. Ah, pues es que estás diciendo cosas que no tienen sentido si lo analizas desde otra perspectiva. San Luis también le ganó a la América. Ya con divamiado, güey. Una mención aparte. Ganar es ganar, diría Toretto. Aquí sí quiero destacar. No importa si es por un milímetro. Quiero destacar lo de Iker Moreno, güey. Ah, ya ven en la jugada que se cae y cae de hocico y... Pero pues fue por pendejo, güey. Tampoco es para que se está... Pendejo, güey. Pendejo, güey. No, si yo... Tampoco es para celebrar su pendejada. El güey hace una falta, güey. Se alienta al idiota. Se cae de hocico, güey. Se cae de hocico y... Pero yo no... Yo no sé... Nunca pensé, nunca me pasó por aquí que estuviera fracturado, güey. Pero mamá me está fracturado y echarle mínimo dos semanas, güey. No, pues... No, hombre, un mes, güey. Una factura... O el cabrón debe de tener el... No, dos meses, güey. El cabrón debe de tener su... Este, ¿cómo se dice? Cuando te duele la medida de dolor, güey. Tu umbral de dolor. Umbral de dolor bien bajo, güey. O perón bien alto. O muy alto. Sí, y este... Porque con una fractura de hueso... Duele, güey. Pero es que... También adrenalina... Cuando entra en adrenalina... No, no te duele. Aparte, sus huesos no están de leche todavía. No, mames, güey. No, pero aparte... ¿Sabes qué, güey? Aparte de la... Perdón, se me atoró la baba. Aparte de la pinche tos que traes. No, no. Este... Volvemos a que... A las personas ya a cierta edad se pueden morir hasta de una tos. No, güey. Yo creo que... Por baba. Cuando me muera, güey. Me voy a morir. Sí, güey. Cuando te mueras, se acaba el podcast, Alfredo. Es que imagínate... Toda la mamá que debe estar acumulando esos cachetes, güey. No, mames. Como tres litros, güey. Como pinche hamster, güey. Bueno, güey. Regresamos con lo de Iker. Ah, ¿se llamó? O sea... A mí me llamó la atención, güey. Yo vi que sí andaba corriendo así, güey. Y este... Pero no pensaba... ¿Cómo corría, güey? Ah, ya, ya. Ya, ya, chingos. Oye, Alfredo. ¿Y apoco en Guatemala hay solo? ¿Por qué la gorrita? Ah, no, nomás, güey. Por mamón. No, es que no despeinado. ¿Y qué te dije eso, güey? Viejos cuarentones, güey. Con gorra roja. Es anamancada, güey. No, es que es retro, güey. Night 8 retro, güey. Ya estaba dormido, güey. Y es lo que es peinado, güey. Entonces, no... Por eso no pongo. ¿Seguro la sacaste, güey, de tu pinche regalo, güey, de Reyes Magos? No, esta ya es vieja. No, esta ya es vieja. No, esta ya es vieja, güey. No, esta ya es viejita, güey. ¿Qué tienes que decir? No es cierto, güey. Pincho el logo nuevo. Ah, no sé, güey. Tiene como cinco años esta, güey. Sí. A lo mejor sí póntela, güey. Es original, mira. Pero puro pedo, güey. Mejor póntela la gorra, güey. Ah, la neta, yo no sé si... Sí que el logo nuevo, ¿no? La neta, me vale ver. Bueno, güey, ya déjenme hablar de Iker. Este... No es un pendejo, güey. Digo, me llamó la atención, güey. Y este... Y pues sí merece mención especial, güey. Porque cualquier otro cabrón, la neta, se sale, güey. Se sale del juego. Este güey va empezando. Tiene ganas de jugar, güey. Tiene ganas de atacar, güey. Pues más bien yo siento que el morro supo que la cagó y que dijo, pues... Sí, me salvo y me voy a cagar este grifo, güey. Sí, güey. Te va a decir eso. Te va a decir, te metí para que te autorizan. Lesiones y no tenga cambios, pendejo. No, man, no te vuelvo a meter, güey. Yo creo que sí. Si se hubiera salido, en su puta vida vuelve a haber juego, güey. Ese cabrón. Yo siento que se debió a las ganas que tiene todavía de jugar el morro, güey. O sea, las va a perder después. Cuando pasen los años, va a decir, madre, güey. Ya no me expongo, pero pues... ¿Cómo que las va a perder? Va a decir... Va a decir... Si no, güey. Si no van a meter a Ando Cruz en lugar a ese cabrón, no mames. Pero juega bien el chavo, ¿no? Sí. La rifa. Hasta el momento no la ha cagado, güey. Este... Es que ya te da más variantes, güey, porque él y el otro morro que trajeron de Atlanta, güey, sí le dieron una... Jonathan Villal. Jonathan Villal. Sin nombre feo. No le marcaron un penal a este güey. No le marcaron un penal. No sé si eran penales, güey. No sé si eran penales, güey. Bienvenido a la Liga MX. Aquí no te marco. Pero el chavo trae, ¿eh? Y, o sea... Eh... De lo mejor es que... Es que no ha pagado, este... La... ¿Cómo era? La bonificación por multas, ¿o qué? El derecho de piso, güey. No, pero como en las escuelas que es la cuota... La cuota de arbitraje, güey. La cuota de familia, güey. La cuota voluntaria para el arbitraje. Oye, güey. A mí me llama un chingo la atención que el puto Gustavo le da un trago al tequila y un trago a la coca, güey. Así a la vez. En vez de que los mezcle desde antes el mamón. Es mezcal, güey. Es mezcal y luego ya le das la cutita, ¿no? ¿Te quejas del licenciado de su campechano? Mezcal con coca, güey. Al menos este güey no es prepotente, güey. Y luego prepotente de... ¡Ora, pinche gato! La quiero campechando, pendejo. Ya te dije. Vete a ser pobre. Otra madre te corro a la verga, güey. Mi chica y me duende, güey. Me das con la gente pobre, va a decir. ¡Está borracho! ¡Está borracho, licenciado! ¡Cállate, concha! Sí. Concha, gracias. Concha, no estés chingando, concha. Sí, güey. Yo me oriné. Sí. Bueno, este... Bueno, ¿les gustó el Jonathan? Bueno, bien, güey. Mira, para haber costado tres pesos, güey, juega de huevos, güey. Mira, es que yo no sé si así jueguen o son las ganas que traen, güey. Ah. Pues los dos, güey. Pero no va a jugar así siempre, güey. No, pero se va a desarrollar, güey. Es un pinche morrillo. Oye, este está bien morrón, güey. Es más, güey. No mames, ¿cuánto estuvimos esperando que Vitinho diera? Exactamente. No mames. Es a lo que voy. Este pinche morrón, en su primer partido, güey, jugó mejor que Vitinho en medio torneo que estuvo aquí cuando llegó. Ahora, ¿era este cabrón o otro cabrón de tapatío, güey? El que quieras, güey. Oye, pero ¿por qué no mete a Galdames, güey? Ya, torre. Ese no paga la cuota. O sea, Galdames, o sea, se lo estaban peleando ahí. Todos y todas hablaban maravillas de Galdames. Es que Galdames, güey, no se ha cogido una chichona. No, díganme. Aquí para jugar. O sea, de las 50 personas que nos escuchan, güey, yo creo, este, 30 son gente decente, güey. Ya piensa que no hay chichonas, güey. Y a las otras 20 son indecentes que sueñan con chichonas, güey, entonces no hay pedo. Oye, hay niños que nos escuchan, güey. Sí, güey. Pero bueno. Mamá, mamá, ¿qué es soñar con una chichona, mamá? Bueno, ¿por qué no mete a Galdames, güey? ¿Será por la posición? O sea, Galdames juega por la banda, güey. Este, y pues ahí está Zanabria y Chávez, güey. No, pero Galdames... No sé de qué lado. No sé de qué lado juegue, güey, pero sí juega por las bandas. ¿Podría jugar en lugar de Jürgen o en lugar de... Jürgen también, pues... Sí, Jürgen. Pero, güey, ¿estás de acuerdo que... ¿Flash? Es que durante el primer tiempo el equipo no funcionó, güey, o sea... Así, güey, ha estado Jürgen o... O este, Cristiano Ronaldo, güey. O sea, con esa formación el pinche equipo no... No mames, Cristiano Ronaldo sí resuelve, güey. No mames. Bueno, güey. ¿Sí viste que, oye... ¿Sí viste que le habló Cristiano Ronaldo a Jürgen para anunciar la renovación? Sí, güey. Muchos vatos, este... Para... Bueno, güey. Mínimo, le meten producción, güey. Sí, güey, le meten producción. No, hasta el Jürgen subió... O sea, usando la inteligencia artificial... Donde lo manda a saludar, güey. Es mamada, güey. Esto de la inteligencia artificial... Ni siquiera es... Ni es... Gracioso. Ni es artificial, pero bueno. No es gracioso. Sí, güey. Pinche rojo amargado que te has vuelto, pinche mostazo. Bueno, güey. ¿Qué te pasó, güey? No, güey. Oye, güey. Oye, papardista. Sí, sí, sí. Sí, 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 güey. No, no, no es porque no existe ya, este... Los pinches videos de los podcasts de antaños, güey. Pero yo recuerdo que hace unos años tú me decías... No, mames, pinche el coyote, eres un amargado. Nada más... Piensas cosas negativas. Eres un cascarrabias y la chingada. Y ahora, ¿qué te pasó a ti, güey? Yo soy el positivo ahora en el... Digo, quiero ver como coyote, güey. Pues yo creo, güey. Es que yo me volví entusiasta y positivo y... Con la edad sobre los riñones es cierta, güey. Se le llama envejecimiento, güey. Prematuro. Eres como... Eres como el Popeye Oliva, güey. Pinches canas prematuras de ese cabrón, güey. No, güey. De canas no se estaba viendo. No, güey, yo también... Ya tengo un chilo de canas, güey. Y la... De hecho la... De hecho la barba, güey. Pinche contador pajito se puso el filtro... Anticanas, güey. No. No, sí tengo, güey, mira. Ah, tiene que prender la luz para que no se vea tan culero. Güey, yo mi barba ya me sale blanca, güey. No te suele barba, güey. No mames. No, sí, sí. Me rasuro, güey, porque... Yo por eso también me rasuro ya, güey. Porque parece pinche... Y ahora sí parezco el guat, güey. Pero no de mejor jugador, sino... Mejor de todos los tiempos. Sino de ya pinche viejillo lesbiano, güey. Sí, güey. De hecho me la quería dejar, pero... Yo creo que ya hay una edad en donde ya todos los hombres se deberían de rasgar. Donde ya... Sí, donde ya te dejas la barba y pareces por diosero, viejito por diosero pidiendo, güey. Sí, no, deja de viejito por diosero pidiendo, viejo lesbiano, mañosón. Pero si eres, güey. Pero si eres, güey. No mames, güey. Ya quisieras, güey. Yo soy tú un caballero. Yo sería incapaz de hacer una sección que se llame, este... ¿Cómo? ¿Mujeres con qué? O... Con aromas de mujer. Porfume de mujer bonita. Porfume de mujer bonita, güey. En donde ponga fotos de las mujeres que estalquean, güey. En el estadio y en la vida real. Para... Con el pretexto de poner... ¿Has visto esa cuenta de señores de internet? Señores ligando por internet. Señores románticos, güey. Sí, sí. Señores románticos. Señores románticos. Bueno, vamos a una pausa. Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a una pausa. Y, este, regresamos para... Puta madre. No veo nada del San Luis, cabrón. ¿Qué quieres saber? No mames, a ver. Tiene cinco minutos para decir algo. Tiene cinco minutos. A ver, güey. Contra el Mazatlán. Ganaron por un pinche golazo circunstancial. Y ya, güey. Se acabó la verga. No fue circunstancial. Fue un golazo. Y aparte, pinche alineación taculera. Sacada por el orto, güey. Sigo pensando que Gustavo Leal es un, este... Es un espontáneo, güey. La verdad, con partidos como el de Mazatlán, como el de América, dices... No mames, qué pinche espontáneo te viste, cabrón. O sea, al menos justifica el por qué lo hiciste. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Espérate, güey. Espérate, espérate. A ver. El torneo pasado para estas alturas, el Coyote ya había dicho que nos iba a cargar la riata en la jornada cinco, güey. Coyote. ¿Qué va a pasar con Gustavo Leal? No, va a seguir, güey. Quieras o no. Haga lo que haga. No, creo que... Este proyecto está como a dos, tres años, güey. Tendría que perder, no sé, diez partidos. Sí, necesitaría pelearse con Payán, güey. Y quedarle a deber ahí en la parroquia un chingo de plan, güey, para que lo corra. Romper media parroquia, güey, para... O no sé, o... A ver, Gus, querías hablar, güey. O pedirle que termine los palcos para que se encabrone Payán y... Oye, llevarse el pinche cajón de tren. Tendecito de la parroquia, güey, a su casa, güey. Para que lo corran, güey. Sí, no, tiene que pasar... Bueno, quemar la cabaña de pecos otra vez, güey. Bueno, ya, la chingada. No opinaste nada, güey, ya se acabó, ya. Te la pelaste, güey. Te la pelaste, güey. Para como tú quieras, culero. Pues para eso te tenemos, güey, para que nos entretengas. Tomando... ¡Ay! ¿Qué mezcla estás tomando? Habla el coyote rulea. Eh, Laguna Seca, güey. No, 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 de hecho ni lo conozco. La Laguna Seca va a ser la cruda de mañana, güey. La Laguna Mental es la que te va a dar, güey. Estar tomando esas madres, güey. A ver, a ver, si ya me oriné, güey. Eso es, güey, eso es, güey. La Laguna Seca. Te la presento. Patrocina, este podcast llega a ustedes por... Laguna Seca, mezcla Laguna Seca. Si quieren quedar... Si quieren... Pendejos como el Gustavo. Tómenla, Laguna Seca. El contador no puede contar, güey. No mames. ¡Aú! Bueno, vamos a pausa, regresamos. ¿Qué tal, amigos de Auliazules? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Saludándolos y para comentar el inicio de torneo de nuestro equipo atlético de San Luis, el cual el pasado viernes se metió al estadio ahora llamado El Encanto a enfrentar a Mazatlán, siendo el resultado positivo para el equipo de un gol por cero en una gran definición por parte de Leonardo Bonatini a un centro de Ricardo Chávez, donde a media tijera por ahí avienta el gol y lo manda al ángulo. Una gran definición, una gran jugada, un gran contragolpe que por ahí es iniciado por Iker Moreno, que para decir verdad jugó por ahí varios minutos con la fractura de brazo. Un inicio del San Luis, un primer tiempo el cual no generó mucho, y salió sorprendiendo sin centro delantero, jugando ahí como este Mateo Climovic clavado ahí en el centro, pero sin jugar con un centro delantero preciso. Un mejor primer tiempo por parte del equipo de San Luis, en el segundo tiempo por ahí la figura fue Andrés Sánchez, que también jugadas que él mismo provocó como dos o tres, a segunda instancia por ahí dos veces soltó el balón, y en la siguiente hizo unas grandes atajadas. También generó Mazatlán, las cuales fueron bien cubiertas por el portero Potosino. San Luis yo creo que lo bueno del partido es que sacó el resultado, la verdad en un análisis de los 90 minutos no podemos decir que tuvo un buen partido, creo que tiene mucho que mejorar, tiene que suplir las ausencias, a lo mejor en este partido se notó mucho, mucho, mucho la falta de Dieter Villalpando, pero bueno, creo que tiene los elementos para suplirlo. El francés Sebastián no generó nada este partido, pero bueno, de los errores se aprende, y qué más que corregir cuando el resultado es positivo, como en este caso, en este caso San Luis saca el resultado, son tres puntos muy valiosos, más porque son de visita, y más porque da confianza para enfrentar el siguiente partido, que será el próximo viernes, frente a los Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual confiemos en que el equipo haga valer la localía, y que siga sumando de a tres, y yo creo que debemos de esperar que mejore, mejore su funcionamiento, mejore que por ahí, no sé si ya por ahí vaya a contar con el refuerzo de Costa de Marfil, Frank Bolli, esperemos que ya por ahí cuente con él, aunque claro, ya por ahí Bonatini se está poniendo las pilas después de ese gol, entró muy bien, y yo creo que va a haber presión para ocupar esa posición, entonces San Luis yo creo que, para el partido del viernes, tiene que mejorar un mucho, un mucho, porque pues bueno, Pumas creo que viene fuerte, siempre es de los equipos a vencer, y bueno, para satisfacción de los aficionados, debe de dar un buen encuentro, pero bueno, dentro del todo es que tiene tres puntos, empieza bien el torneo, y pues bueno, se vislumbra que por ahí San Luis ojalá se siga manteniendo, como el torneo anterior, que esté siempre en zona de calificación, y es lo que buscamos, y pues el próximo viernes, esperemos, yo creo que va a haber una buena entrada, se espera que por ahí San Luis, este, vamos a ver, si va a volver a iniciar sin centro delantero, yo pienso que no, yo pienso que debe de ya, de entrar Bonatini, y los demás, pues bueno, yo creo que el francés se debe poner las pilas, Climovic, yo creo que puede jugar ahí por en medio, porque por un lado, siento que por ahí se pierde un poquito, pero bueno, vamos a esperar, yo creo que la mejor decisión la tiene el técnico Gustavo Leal, para mejorar, y sobre todo, convencer un poquito más, y que salgan más convencidos, del resultado, ojalá saquen un buen resultado, el próximo viernes, que son del local, creo que deben de sacar los tres puntos, porque yo siempre he dicho, que aquí del local, pues no se deben de perder, se deben de perder los menos puntos posibles, pues bueno amigos de Aurea Azules, me despido, no pude estar el día de hoy con ustedes, les mando un saludo ahí en la mesa, a quien vaya a estar, Alfredo, Coyote, Gus, Paquito, por ahí los mando a saludar, y pues estamos por ahí al pendiente, denle like a nuestra página, y que pasen muy buena noche. Ven dame, 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 dame un fiesta. Ven dame, 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 dame un fiesta. Te lo ganaste. A ver. Ay, güey, ya regresó. Ya, bueno, ya estamos de regreso, güey. Este, se me olvidó, güey, se me olvidó que Chuy no pudo venir, pero nos dejó todo su, este, su comentario. Sí, este, bueno, eh, a lo que iba, a ver, a ver, este, así en pedos, o sea, me da, sabe qué preguntar, o sea, bueno, te ves pedo, no te ves si estás pedo o no, güey. No, sí tiene los ojos, güey. Tiene, tiene la voz de que se lo cogió el pinche negro del WhatsApp, güey. Así también chupa, así te pones en la voz del fútbol, güey. Sí. También, güey. Pues no, es que él y Neto Neto se la pasan chupando y tragando, güey. Ah, cabrón. Y también toman, güey, ¿o qué? Sí, también. También, güey. Eso va después, güey. Bueno, este, bueno, no sigan el ejemplo de acá de Bigus, este. Bueno, cabrón, no te damos gusto con nada, yo porque pumo este, porque toma, cabrón. El coyote, porque da hueva, güey. Es puta madre. No mames. Bueno, ahí. Y nadie le dice a él cuando sale acá enseñando sus pinchos playeras sin mangas, güey. Teñando el pezón, güey, no mames. Bueno, güey, ya. Bueno, señores, viene Pumas, viene Pumas, este, alastras. Seguramente va a haber una buena entrada, una buena cantidad de, de la, de la afición. Nos pela la verga a los Pumas, güey. La afición es acidosa de Sida, de, de, de Pumas, perdón. Acidosa de Sida. No iba a decir acidosa de Sida. Oye, güey, bueno, no lo quería comentar, pero acabo de ver, no juega un, no juega un central de Pumas, güey, el Nathan Silva, güey. No sé, no me interesa. Nathan, Nathan, Nathan Silva, Nathan, güey. No es que hay otro yo. No sé. Pero bueno, ¿qué decir? No tengo nada, güey. De todos modos, vale madre que no juegue un central, güey, nosotros jugamos sin centro delantero. Ajá. No está, adiós, güey. No, pero. No mames, ve la pinche, ve la defensa, Adrián Aldrete, Lisandro Magallán, y Jesús Rivas, güey, se chiña tu madre, güey. Bueno, güey. No le puedes meter gol a eso, güey. Pero lo peligroso se pone hasta adelante, güey, con el Tato Sabio y el muerto de... Sabio del Prete, el Chino Huerta y Memo Martínez. Que por... Oye, el Chino Huerta como que tiene tres partidos buenos y luego se muere el resto de la temporada. ¿Qué le pasa? Sí, pero recuerda que aquí contra San Luis siempre reviven los muertos. Eso sí. A mí el Chino Huerta no me gusta, güey. O sea, o sea, no sé... Pensé que eras medio puñal, güey, pero qué bueno que nos aclaras. Bueno, güey, este... No, o sea, no se me hace el jugador así como te lo venden, güey, o sea... Oye, oye, ¿y por qué te agarras la chicha y me te dices no me gusta, güey? No, sí, sí. Te he puesto de brazo. Se tú se empezó. Sí, güey. Chino Huerta no me gusta. Oye, güey, ¿qué copa eres, güey? No tiene con nada, copa del mundo, güey. Copa del mundo, güey. Es como la copa oro, güey, pinche coconón. La Champions, güey. Ahí todos entran al que sea la previa. Bueno, güey, a ver, les digo, a mí lo peligroso de Pumas, o sea, me vale madre si no hay un, el que dijo Gustavo que no va a jugar, que no sé ni quién es, güey, pero la parte, o sea, la defensa de San Luis contra Mazatlán, se vio mal, no es lo mismo enfrentar a la delantera del Mazatlán, güey, que no le meten gol ni el arcoíris, güey, que tener ahí al, te digo, al Tato Sabio, a Ponas Mori, al Chino, ah, bueno, no, al Toro, al Toro, al Toro, ya fue como tú, güey. Ah, el Memo Martínez, el Memo Martínez, de Puebla, güey. El pedo, el pedo que yo le veo, es que el pinche Memo Martínez es muy bueno por arriba, güey, y San Luis siempre batalla por aéreo, güey. Este, pues mira, fíjate que, pues mira, este cabrón mide amistosos, 1.92. Mira, ahí está Jordan Silva, güey, que no lo ha hecho mal, o sea, no se extrañó aún ahí, güey, o sea, Águila y, y Jordan Silva, güey, no se me hacen malos, güey, pero, pues, pero tampoco son, o sea, no serían titulares en ningún otro equipo, güey. Así, así como que me digas. Pero serían tan que en todos los 19 equipos que quedan, güey. Y aparte, así como que me digas que Unaí y el Kata te dan seguridad, güey. Exacto, ajá. Ese es mi, por lo tanto que yo temo, güey, o sea, o sea, digo, si Unaí. Acuérdate que solo Judas temió Mostazo. No, es que si Unaí y el Kata no te dan, con tanta confianza, güey, imagínate que falte uno, güey, y pones ahí a Jordan Silva o a, o a este chavo Águila, güey. Te digo, no son malos, güey, pero tampoco son buenos, güey. No, 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 no tienen la experiencia todavía, ni el recorrido, este. El Kata sí, güey, no, 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 Jordan Silva también ya tiene experiencia y recorrido, no digas mamadas, no. No, pero no. La banca, pero recorrido. No, mamen, güey, cuando jugó en Toluca era titular, güey. Ah, sí, no sé, Rick. No sé, güey, si yo no veo los partidos. Era titular, güey, cuando lo tenía Nacho Brich. Ah, y lo corrieron por eso. Por confiar en ese, güey. Por confiar en ese, Oye, Jordan Silva fue el que les dijo ayer Monterrey que llorara a su casa, ¿verdad? Sí. Me, me cayó bien. Todos les dijimos esto a los pinches montaprimas. Este, bueno, güey, Cus, ¿cómo? A ver, ya, bueno, ya ni te pregunto, güey, ya sabemos que vas a contestar, aún así te lo pregunto, güey. Este, tu pronóstico para el, tal vez contra Puma. 2-1, güey, y revive otra vez, bueno, adiós. Y el otro gol, ¿quién será, güey? Iba a ganar dos pasijitos. No, no, y, y, y flash, flash, flash en un contragolpe, güey. Y este. Ibas a ver el tío en el estadio, güey. A ver, y, a ver, Gustavo Leal va a salir con su mamá de salirse en el centro delantero, güey. No, ahora sí va a decir, ya metió gol, bueno, adiós, vengase, hijo, ya se reivindicó. O sea, está de local, güey, yo no entiendo por qué lo hizo en la liguilla, güey, pero, pues, ahora estás de local, este, tienes la oportunidad de sacar tres, tienes la oportunidad y casi casi la obligación de sacar tres puntos en casa, güey. No, y te voy a decir algo, esta mamada contra el América de jugar sin un centro delantero ya lo había hecho este Yardine, güey. No más que Yardine jugó con cinco, con cinco medios, güey. Jugó cuatro, cinco, y el delantero era, creo que, Murillo, o sea, o sea, no se intentó delantero, güey, y le funcionó. Vitinho, siempre ponía, siempre ponía a Vitinho de. No, perdón, Vitinho, creo que era Murillo, güey. Y era así, si delantero y puros medios, y le funcionó porque trabó el juego, pero el pedo que le lea algo es que pone delanteros a dos cabrones que no van a bajar a defender ni fiado, pues no mames. A ver, este, y, bueno, es que yo vi, como ya dijo Paquito, no sé quién dijo que el francés está muy atrasado junto con Weymouth y Dorao, entonces, este, si es un poquito, adelantar un poquito al francés, güey. O sea, ahí atrás está Weymouth y Dorao, güey, o sea, es que lo puso como mediocampista, güey, por derecha, y a Weymouth por izquierda y con tensión Dorao, güey. A ver qué hace, güey, o sea, que no te veas con tus mamás, de no salir, o sea, por lo menos con un delantero, güey, ya no digo dos, o sea, y, no, no, no te mames, nunca hemos, oye, en esta nueva franquicia nunca hemos jugado con dos, güey. No, cuesta va a verte y, este, pero verte está al extremo, güey. Bueno, pero, o cuando estaba, la única vez, Ibañez y el capitán, el comandante, este, Quiroga. Quiroga, güey. Ah, mames, y cómo, y cómo nos fue, güey. Bueno, pues, nos están diciendo que no jugaban, güey, porque. Bueno, bueno, pero, una cosa también que hay que ver, güey, es que nunca habías tenido dos delanteros, por ejemplo, como ahorita tienes a Bonatini y tienes al otro negrito que está acá bien tronado, el perro, güey. Frank the fucking tank. A ver si juega, a ver, y huele y. Y por qué, y por qué te vuelve, oye, y por qué dices del negrito y te vuelves a monosear? Me dio comezón al chichín. Me repesó. Y otra cosa que tenemos que ver es la cantidad de extranjeros con los que puede jugar, güey, porque tiene extranjeros por todos lados este güey. Mira, ya se le pegó la comezón al paquito, güey. Sí, pero yo es en el, más arriba de la chicha. Pinches enfermedades venerias que traen. Bueno, a ver, este coyote, ¿te gusta o no, Frank? Frank the tank. Pues ni lo he visto jugar, la neta, no podría decirte. Pero mínimo impone, güey, tú ves un pinche negro de 1.90, mamá. Cuando juegue, güey, ya estaremos. Pues no lo voy a dejar solo porque en un pinche pique no habiendo chingada. Por eso te digo, ya, 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 ya cuando juegue, pues ya estaremos hablando, ¿no? O sea, a ver, puedes ver videos, güey, como pendejamente hacíamos con todos los que venían de, a ver, ¿me vas a dejar terminar, cabrón? O sigo haciendo lo mío, güey. Haz lo tuyo. Sigue, me sigo editando el puto video de la intro, güey. Este, ay, perdón para el público, me ofusqué un poco, no estoy en mi mejor momento y, y me hace enojar este pendejo, pero bueno, ustedes me entienden, pero el puto es, otras veces pendejamente opinábamos, que, ay, que el pinche Centurión, ay, que el pinche Batalini, ay, que el pinche no sé qué, por videos de sus ligas piteras, en este caso, Frank Letang viene de la MNS, que se podría considerar un poquito más, óptimo, un poquito más, este, a nivel, pero la verdad, hasta que no lo veas jugando, como juega en la Liga MX, podemos determinar qué tan bueno, qué tan mal lo va a ser, en la Liga MX, porque todos esos pendejos que se fueron, se fueron a Sudamérica, y, ay, el Abelito está haciendo gol de chilena, que vaya y chingue su madre de chilena, a Sudamérica, porque aquí no hizo ni vergas, entonces, no, le metió tres a Pumas, güey, ok, nos sirvió para qué, güey, para tres puntos, güey, que nos ayudaron para qué, güey, o sea, pero ese es el, ya, ya, déjame, sigo editando el puto video, este, pero te digo, contra Pumas metió tres goles, güey, pero te digo, o sea, es lo que pendejamente decimos, no podemos comparar una Liga, o podemos comparar por videos, yo creo que hasta que no juegue, hasta que no, y que no, y que juegue tres partidos haciendo, o sea, porque también puede ser que debute con un pinche juegazo, y no lo volvamos a ver, este, eh, nunca más como a este pendejo que, también del San Luis, güey, ese es el tema fue el, uno que tenía, sí, ay, Adam Barreiro, este, no, uno que tenía, un hombre también medio raro, como Klimovics, que, que, Bombergar, Bombergar, ajá, que tuvo un puto partido, que tuvo un puto buen juego, debutando, y de ahí no hizo nada, es impresionante la cantidad de jugadores, güey, que vienen, por ejemplo, que están aquí, y regresan a la Liga Argentina, güey, y allá la rompen, y aquí no, no dan uno, Bombergar, regresó San Lorenzo, y metió goles, Adán Barreiro, güey, pero, eso te habla de que la pinche Liga Argentina, está de la merga, güey, tomando el punto de Coyote, digo, no por los videos, pero tú como central, güey, un güey que no conoces, es un pinche negro, ancho y alto, y dices, es que güey está enamorado de ese negro, güey, no, güey, siempre se expresa, ay, es que está grande, güey, es que antes era Saldívar, güey, 33 centímetros, diablo, a Saldívar aquí le tenía miedo, nadie, güey, entonces, yo le tenía miedo a que jugar ese güey, porque no las metía, güey, por eso, el rival decía, Saldívar, no hay delantero, güey, vamos todos al abordaje, güey, ese güey está bien pendejo, acá mínimo tienes el beneficio de la duda, todos decían, no, al abordaje, está Saldívar, no hay delantero, ataje, como piratas, al abordaje, te digo, ya mínimo, al menos, en lo que lo conocen, impone, güey, y ya no te van todos al abordaje, bueno, entonces, mensaje para Gustavo Real, al de Al, metan a Frank de Tang, porque está negro y grandote, y hermoso, y le van a tener, ya dijimos que está prohibido enamorarse de la plantilla del San Luis por al menos dos temporadas, porque luego se los llevan por pinches pedos legales, güey, por cachondos, por cachondos, imagínense la demanda de Gustavo, por las mantas, a Frank de Tang, las mantas, güey, un pinche negro me engañó, en toda la presa, güey, pinche vieja pendeja, ¿pa' qué los pones en el pinche, en los puentes? Ponlo en toda la presa, donde va toda la banda ahí a, a buscar entrevistas, güey. Y todas las bandas más María Luisa Chagoya, mamón, vete a la verga. Sí, güey. No, si va más gente, güey. Eh, Don Juanma, ¿Cómo estuvo el chisme? Don Juanma, Paulina y Chagoya, toda la banda. ¿Cómo eso tienes, güey? Karen Peña, güey. Karen Peña. Y eso porque es la única que sí, oye, y eso porque Karen Peña es la única que sí la pagan por andar ahí en el chisme, güey. Sí, de hecho es la única que sí le pagan, y me imagino que le pagan bien, güey. No, no, que le paguen 20 pesos. Bueno, no, 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 no es el, el dañado, pinche madre. Ah, pero es que, digo, si trabaja para ESPN, güey, me imagino que le han de pagar medianamente bien, güey. Sus 30 mil pesos al mes sí se han dañado. Así de, buscamos practicante de deportes, hola, vas a ser la corresponsal de ESPN. No, pues sí. Bienvenida al equipo. ¿Cuántos quisieran estar ahí, güey? Ah, pues sí, güey. Pinche estadio yo entraba, güey, y para decirles. No, 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 no creo que, no, no creo que Don Juan, la página de Don Juan, ¿no? ¿Cuál es? La afición San Luis, no. Fútbol Potosí no. Fútbol Potosí no pague mucho, güey. No, no paga, güey. No paga. Ni los tacos. Viste a solicitar empleo, cabrón Ahí Antes de la voz de San Luis ¿O cómo fue? No, es que era acá de los mamadores de Don Juan A ver Sí, güey, no te conocía Este güey salía en Play 2 de cartina Güey, no mames Es que nunca había Yo era la polémica Yo era la polémica Y luego me cambié Me cambié al podcast de Brasures Y dije, me voy a llevar la polémica a otro lado ¿Dónde está, cabrón? Porque no la veo A ver, Gus Está bien peda la polémica, güey Dije que te gustan negros y grandotes, güey Ay, güey, güey Enséñame dos jugadores africanos Dime dos jugadores africanos más, güey Que haya estado lanzando A este Sisoko Mohamed Sisoko Ay, cabrón Ah, no mames Africano Jean-Claude Malek Güey, Malek O sea No mames Sí, iba a decir Yo creo, güey Hasta un japonés El yuto ono No, ese es asiático, güey No mames Te dije Hasta un japonés, güey No, no, no ¿A qué tiene que ver Yuto ono en todo esto, güey? No mames Es que Jugadores exóticos Como los africanos Con japonés Es más exóticos, güey A ver Dime otro japonés en la liga No, sí, ya sé No hay Joder En el Pachuca, güey Joder En el Pachuca, güey Ay, ya, güey Puta No me lo pediste No me lo pediste No me dijiste Sí, pues dijiste otro A ver, Paquito Cuando estaba Malek Había dos Era Malek y otro Este Oye, Pablo Larios Siguazaki No cuenta como japonés No, aparte Ese güey Dijo No me acuerdo Mostazo Del otro negro, güey Pero eran dos, ¿no? Sí Sí, eran dos, güey Era Malek Y este, güey Puta ¿Cómo se llamaba el otro cabrón? Bueno, si se lo saben Déjenlo aquí en los comentarios Ah, y este Y también suscríbanse Y Denle like Y denle like Y Denle like Y a ti La campanita Y al Compartan Ah, ya sí Porque ya tenemos Por favor, ya ponle Gustavo Met Ahí cuando hable, güey Porque Y si no se suscriben A su madre Todos Y síganos en el Twitter Y en el Instagram Este, ¿qué más? Pero no nos sigan Porque luego se roban Las cuentas, güey ¿No nos sigan qué? No nos sigan tanto Porque luego les roban Las cuentas De estos pendejos No, güey Que nos roben Las hacemos de nuevo No hay pedo otra vez Sí, güey Yo no nací con cuenta Tú, sí Sí, que te la roben, güey Ya no roban la cuenta De YouTube Háganos sufrir Que nos la roban Crecemos más, güey Bueno Nada más para que se les note Su pinche Y al rato El coyote bien pedo Poniendo Neto, Neto, ¿dónde estás? Y al día siguiente Me robaron la cuenta Ya, güey Me volvió a hacer, güey No hay pedo A ver, Paquito Tu pronóstico Para el Puma San Luis San Luis Puma Empate Empate Toma tu empate Ah, no menos mal No es 0-0, Julero Ojalá que se la Yo creo, güey Que va a estar bien cabrón Pero Va a ser un partido Abierto, güey Yo creo que Un 2-0 Puede ser un 2-0 Para San Luis No, no, no Pero Es un partido abierto, güey Con llegadas de gol, güey Con llegadas de gol, güey O gana uno O gana el otro O puede que gane Puma No O empaten En alguna de esas En una de esas No, güey Yo creo que gana San Luis, güey Pero va a ser un juego Oye, no estás tomando Del mismo mezcal Que este cabrón No, güey En Guatemala No lo venden Ay, qué ideal es que en Guatemala, güey Felice, güey Es feliz, güey La misma mierda, güey Están igual de jodidos los dos No, no ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué pasó? ¿Era uno hay carretera Sin otro no, güey? No, no Guatemala, güey Es que no conoces Guatemala ya está progresando, ¿no? Guatemala, güey De hecho, Guatemala Creo que tiene una mejor economía Que la mexicana No te lo voy a decir, güey Pero la clase media guatemalteca, güey Vive mucho mejor Que la clase media de acá No es mamada, ¿eh? Pues sí, güey Pincho y mostazo Luego 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 El dato mostazo Por eso Por eso Cruza Y vuelve Cruza Y vuelve No, güey Es que yo estoy en Belice, güey Belice sí está jodido No tiene luz, güey Ah, Belice sí Y no se diga, por ejemplo Nicaragua Nicaragua es lo más jodido Hace cuenta Como Yo creo Celaya, güey O Irapuato, güey Así de piste Nicaragua vendría a ser Como Guerrero, Oaxaca Salvatierra, Guanajuato Pero El nivel de mortandad Como Celaya Ah, bueno Sí, pues ahí te matan Porque te matan, güey Oye Oye Pero sin violencia, güey Ya se mueren de hambre, güey No, güey Allí se mueren de todo, güey Te matan Sí, no mames, güey Bueno, ya Nicaragua es lo más jodido De este pinche Continente, güey Bueno, no Está Haití Y cosas así Igual de jodidas, güey Venezuela, güey Venezuela, güey Sí, güey Quizás quiso decir Argentina, güey Argentina No, yo me respeto Para toda la comunidad argentina Que chinguen a su madre Pinches meseretes de mierda ¿Por qué les caen gordos argentinos, güey? ¿Eh? ¿Por qué a mucha gente Le caen gordos argentinos, güey? No, güey A mí me caen bien, güey Por lo que he convivido A toda madre, güey Yo no tengo alguna opinión al respecto Y no van a poder Porque Sobre todo porque trabajo Para una empresa en Argentina Entonces Bueno, yo creo que tu pronóstico Para el Pumas Contra San Luis San Luis contra Pumas Ah, sí Yo creo que pierde San Luis Va a ser Hasta la verga, güey Sí, yo creo que Se salvó contra Mazatlán La verdad Jugaron bien de la verga Es que gusta Nada más porque Mazatlán Mazatlán jugó más Pero no puedes jugar Dos bienes de la verga, güey Aún Mazatlán jugando No, cojo chicos No, que es una mesa No, no, no No, no A ver tres torneos, cabrón El torneo pasado También Las últimas Y Montaz Se va a tocar otra vez, güey Qué hueva Güey, Gus El torneo pasado Jugaron Siete partidos de la verga, güey Los últimos siete Sí, güey Sí, no más, güey Y este No, de la verga, de la verga Y contra la América También jugaron de la verga, güey Y luego ganaron, güey Te fijas la comparación, güey Jugamos de la verga Un partido El siguiente Jugamos bien Pues es que Es el albur Del Atlético de San Luis Pero yo creo que El partido pasado No más porque O sea La verdad es que Jugaron a perderlo, güey O sea No mames O sea Sánchez se cagó, güey La verdad Se cagó tres veces, güey San Luis no llegó Más que Como dicen La del gol Y no porque Haya llegado Y no fue jugada de gol, güey Sí, güey No, güey Entonces yo digo que Pumas sí trae algo, ¿no? Este No, no había el partido Güey, trae un chingo de sueño ¿Cómo, cómo quedó Pumas? ¿A quién le ganó? Le ganó 2-1 a A Juárez A Juárez, güey A Juárez No mames 1-0 a Juárez, güey Pero pues ya No mames Juárez no es tan malo, güey O sea Juárez te envinó, güey Vi un ratito el juego, güey Y o sea Juárez juega mucho mejor Que Mazatlán, güey Mucho mejor Y que San Luis, güey Sí Sí, güey Por eso te digo Yo creo que Ya viendo cómo jugó San Luis Y viendo cómo jugó Pumas La neta es que Si sacamos el empate Dense por bien, se acuerdan Pero, güey San Luis jugó de visita Falta que juegue de local, cabrón Me vale ver Siempre hay una diferencia No hay diferencia, güey Juega peor de local, güey No sé, doctor Que vienen y se le encierran, güey Y no saben cómo jugar, güey Alperas bien cabrón al coñete Si tuvieras al coñete de un lado, güey Ya te hubieras zapeado No sé cuántas veces Ya le hubieran metido un vergazo, güey Ya te hubieran roto los cinco, güey Oye, ya le hubieran metido Al metoneto por el culo, güey Oye esa mamada, güey No, ya tendría Tendría el coñete puro zape, güey Por razones Hacemos el podcast Desde casa, güey Por razones de seguridad, güey La tolerancia Y coyote hoy anda a pinche modo Señor Grinch, güey Si te hubieras en la misma mesa, güey Te hubieran roto los cinco, cabrón Y lo peor es que estoy trabajando A mi tolerancia, güey Porque el coyote de hace cinco años Oye, anda trabajando Oye, anda trabajando Igual que el salud Échale un chingo de huevos Ándale, güey Porque no, no, no Hace cuenta que Que mi manager Que me maneja La tolerancia Es como el Gustavo Leal, güey Hay días que no sabe Qué vergas hacer Y así todo De que salgo todo random, güey Y así de Bueno Este güey va con el Loco de ira, güey Me lo hacen emperrar más Para que Bueno, pues Este Bueno, querían eso Se están quejando De que tomaba clonazepam Y ahora se quejan De que tengo cambios Nos estamos quejando De que lo dejaste De tomar, cabrón Por eso te digo O sea ¿Qué prefieren? ¿Que sigan medicamentos? ¿O que sean Mi humor así random? No medicamentos Que medicamentos Nadie los tiene Pinches contentos Culero Yo preferiría Que estuvieras En el podcast Pelo, güey Así como Gustavo Imagínate Cómo soy el coyote, güey No, bueno Bueno, ya, güey Ya nos vamos Este Nos vemos el viernes En el astro Bueno, se ven ustedes Yo no voy a ir Este No hay vuelo Guatemala San Luis, cabrón Vas a ir Vas a ir O vas a seguir De amargado Yo sabes Que yo lo voy a ver En mi casa, güey Ah, bueno Me parece perfecto, güey Que me parece perfecto Que no gastes tu dinero Este mercado ¿A qué chingados Voy a hacer coraje? No Está bien ¿A qué vas a hacer Corajes? Después vas a estar Como yo, güey Exactamente Vieju Y emputado Vieju Y emputado Bueno Vieju Vieju Y nefasto Vieju Cansado Jeroso Ah, bueno Emputado Bueno Suscríbanse Suscríbanse Mundo Ordinario Suscríbanse Soy Pambolero Este Y Pues el viernes A ver Y aquí vamos a poner Los números De atención A neuróticos Anónimos Por si Se ponen Nivel Por favor Trátense No lleguen A estos niveles Tampoco creo Que tengan Que convivir Con alguien Como Gustavo Nos vemos La próxima semana Este A ver Cuando vas a Contra Pugas Bueno Es jornada doble ¿No? Sí Miércoles Y Sábado No Miércoles y sábado Juegan miércoles Aquí contra Tigres Y sábado Ya en el TEC Bueno Vamos a ver Es jornada doble Ya no existe ¿Cómo lo van a hacer? Bueno El BBVA Pero no es jornada doble Por alguna extraña razón El miércoles Que entra Se juegan Tres partidos De la cuatro Ok No sé por qué Verga Bueno Ahora sí Pues nos vemos A ver Si la semana que entra Si no Hasta la semana Entonces es jornada Semidoble Semidoble Porque de hecho Hay una jornada cuatro Donde no juegan Los que jugaron A mitad de semana No sé por qué Que desmadre No es porque ya jugaron No es porque ya jugaron No Porque los intentan Ahorita la siguiente semana Yo creo No es que peleemos Las Libertadores O la Conca Champions O algo Para que adelantes No sé wey Igual que realmente No me interesa Pero son mamadas Creo que ya Este Anda medio pedona Ya vete a dormir A ver si no te da cama voladora Relájate A ver si mañana No te despiertan Buenos días Amigazo Compáñenos Para el otro podcast Oye el gusto Se lo llevan Al anexo Les pedimos permiso Que transmitan Desde ahí No te dejan Igual Con su pijama Le raya Gustavo Desde Nueva Vida Transmitiendo Desde Grupo Nueva Vida Bueno Nos vemos Gracias Y Suscríbanse Y déjanos un comentario Y saludos a todos Nos vemos Gracias por ver el podcast Al caliente En el fondo Del potosino Dale a alguien Y comparte